Un rato está sin ti, ya no te necesito, tú ya no me haces falta, que bien te estás solito, que bien te viví así. Hola, hola, hola gente, ¿cómo están guacho? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Aparezco, como dijo mi querida amiga Jimena Varón. Volví, sé que dije en el video de los 100k que iba a empezar a meterla full, pero para los que me siguen en mis redes sociales, Twitter, Instagram, síganme guacho. Ahí estuve avisando que vengo bastante complicado con el tema de la universidad, estoy teniendo un montón de estudios, un montón de exámenes, trabajos prácticos, de todo, así que estoy re esclavo. Pero ahora ya estoy un poquito más tranquilo porque rendió varias cosas, así que tengo tiempo para hacer videitos re piola y aprovecho para decir que el otro día en la pestaña comunidad, como siempre les pregunté qué querían ver y vi que varios me habían tirado de hacer un video de f*** boys. Así que acá estamos para hacer un video de f*** boys. ¿Qué es un f*** boy? Según esta página medio trucha, un f*** boy se caracteriza por enamorarte o ser cariñoso para conseguir algo más y luego decirte adiós. Re triste, guacho. Porque básicamente f*** del inglés significa tener relaciones sexuales. Y boy es chico, así que un f*** boy es un chabón que le pone más que 25 caballos. Básicamente es un mastodonte, una bestia sexual el guaso. Así que vamos a ver qué clases de bestias sexuales nos tiene preparado TikTok. Te voy a decir una cosa, el chabón está vestido zarpado men, tiene alta ropa, los pantalones y eso es tan buenísimo boludo. ¿Alguien me los regala por favor? Pero yo no entiendo la necesidad de levantarse la remera, viste, de hacerse lindo. Encima después entra el otro guachín atrás. Yo creo que todos, cuando veamos este video, a lo largo de todo el video, vamos a tener la misma cara que la mina men, tal cual. Hay unos rumores por ahí, que si tú pones tu labio de abajo, encima del de arriba, o sea así, no puede apretar la ceja. Ay, que le hicieron a la niña, y esa carita. Amigo, el filtro que usa es increíblemente bueno. O sea, fíjate que resalta un montón los colores, el chabón parece que está re tostadito, ni que hubiera tomado sol en el infierno. Y tiene los dientes más blancos que la mismísima publicidad de Colgate. Y encima, viste, que le pone brillitos, así, no, no, increíble filtro. Yo te digo que el filtro es la mitad de la fama de este chabón, boludo. No, men, este chabón es el que trajo el COVID, maldito asiático, boludo. Se creyita, se creyita. Esa no, vía terrorista, es especialista. Boludo, me pone muy incómodo, siento que me está violado con la mirada del chabón. Al que le pase lo mismo, pónganlo en los comentarios, porque me siento re intimidado, boludo. Está el chabón en cuero. Encima, fíjate cómo le brillan los pantalones, ni si estuvieran hechos de diamante. Es gracioso el chabón, boludo, pero... O yo tengo el humor de una piedra, o es gracioso, boludo. Escucha esto. Yo tardé una hora para conocerte. Y un día para enamorarme. Pero te diré algo de corazón. Voy a tardar toda mi vida. Para yo poder olvidarme. Me parece que tenía un... Un arito, viste, nuevo. Una versión nueva. Se ve que ahora vienen aritos con luz. Porque tenía básicamente un farol ahí. Así que, bueno. Yo tengo una pregunta muy importante para ustedes. Hay dos opciones. ¿Ustedes qué piensan? Estos chabones. ¿Ganarán una banda de minas? Porque salen re facheroes y se están haciendo los facheroes a propósito. ¿Pero ganarán una banda de minas? ¿O las minas pensarán como yo? Que son terribles, boludos. Bailando así y haciéndose los lindos. Yo sé que estás consciente de... Yo sé que estás consciente de... Yo sé que estás consciente de... ¿Cómo explotaron esta canción? Viejo, para un poquito. Tres TikTok seguidos usando la canción, flaco. Un león se comió un jabón. ¿Y? Y ahora espuma. Si no tienes familiares, vete a España. ¿Por qué? Porque ya todos son tíos. ¿Tú sabes por qué vomito la luna? No lo sé. Porque estaba llena. ¿Cómo se dice electricista en japonés? No lo sé. Yo quito foquito. Fui a la gasolinera con Sharon. ¿Qué, Sharon? Gasolina. Es muy bueno, brudo. Pero el video de al lado, ¿no? El video de los estúpidos estos con agua escupiéndose. Un asco. Encima hay COVID, men. Hay COVID y los pelotudos estos están escupiéndose el agua, boludo. Pero el otro video está bueno. Ya sé que tengo un humor básico. No me rompan los huevos. Igual como que todos estos huevos tienen muchísima plata, ¿o no? Porque siempre que los ves viven en terribles mansiones, terribles autos, ropa de marca, re cheta, re cara. No sé cómo hacen, men. Todos tienen guita a los f***boys. Acá los pobres no pueden ser lindos, men, ¿entendés? Así funciona este mundo. En fin, capitalismo. No, no, me encanta porque la chica de atrás le está diciendo pará. Está diciendo cualquier pelotudez. Y como que lo intenta parar, ¿viste? Y el guaso sigue porque está convencido que es un videazo terrible. Para mí lo grabó como 44 veces hasta que salió re bien. Y cuando la mina lo quiso cortar, el chabón se quiso matar porque ya le estaba saliendo bien. ¿Se dieron cuenta que todos los chabones estos gesticulan muy poco con la cara y casi no se mueven? O sea, se ve que mientras más estatuas sos, más lindo sos. Porque fíjate que casi ni siquiera abren la boca para cantar y como que el cuerpo lo mueven re poquito. ¿Qué tienes que decirte, mami, por un bomboncito contigo? Se me pone a mil el corazoncito. No, no te lo puedo creer. No hizo nada, men. Yo estaba esperando que tirara un pasito, ¿viste? De estos típicos. No hizo nada. Dio media vuelta el chabón. Y esto tiene 160.000. Me gusta, me quiero matar. Encima se dieron cuenta que en la casa están vestidos súper bien. Yo en mi casa estoy vestido como un croto de la calle, men. Estoy re linchera. Estos deben tener una banda de ropa y se visten re bien. Para dormir deben dormir con un saco y corbata, boludo. ¿Por qué empieza el TikTok y tiene el buzo a medio poner y ahí nomás se lo pone? Tipo, ¿es más fachero ponerse ropa mientras bailas? Es un concepto que yo todavía no entiendo bien. Todos van a usar el filtro de los brillitos, ¿o no? Me parece que lo tenemos que empezar a usar, gente. Se lo digo acá, hoy mismo hay que empezar a usar el filtro de los brillos. El chabón tiró. Mandame un mensaje a mi Insta, boludo. Insta. Uy, pará, boludo. Me cagué todo. Uy, pará, boludo. Perdonáme. Perdonáme, boludo. No me cagues el piño, por favor, te lo pido. El único objetivo de ese TikTok fue mostrar lo trabado que estaba. Porque se levantó, se puso en primer plano para ponerse la remera. Y se la volvió a sacar y se tiró a la cama. O sea, te felicito por estar tan tucado. Sos un capo, men. A mí me puso muy incómodo. O sea, desde ningún punto de vista lo podría ver como lindo a eso, boludo. Me puso muy incómodo. Sentí que me iba a violar el chabón. Dale, 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 dale. No, 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 dale, 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 dale Gracias por ver el video.